Y el presidente boliviano Evo Morales también se encuentra en China. En su visita, el mandatario invitó a la comunidad asiática a industrializar los recursos naturales de su país. Desde el Gran Palacio del Pueblo, Evo Morales fue recibido por el presidente de la Asamblea Nacional Popular de China, Wu Wanguo, y luego por el primer ministro, Wen Yabao, con quien reafirmó la voluntad compartida de impulsar las relaciones. Morales fue investido, doctor honoris causa, por la Universidad del Pueblo de Pekín, y se espera que culmine su viaje a China el próximo 14 de agosto. Gracias por ver el video.